Música Entre mujeres se vale bailar entre hombres, zorros, solas, como gusten, como puedan. ¿Qué tenemos esta noche, Maralda? Bueno, que hicimos todos el saludo y se acercó a toda la gente que se encuentra en la juanita. Les deseamos la invitación para que nos acompañen. Vamos a bailar a nuestra gozada en esta linda noche. Tenemos esto para todos ustedes. ¡Suébalo, bonito! ¡Bien, calé, 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 calé! ¡A ver dónde están los caballeros valientes, los hombres! ¡A ver a los hombres valientes, mujeres bailadoras, échale ganas, buenas noches! ¡A ver a los hombres valientes, mujeres bailadoras, échale ganas, buenas noches!